hoy hoy es domingo y como cada domingo nuevo vídeo y en el vídeo de hoy os traigo aquí a maverick que todo el mundo está diciendo para cuando maverick para cuando maverick aquí está que vamos a hacer un challenge juntos y este challenge se llama muy bien pero lo vamos a hacer cantando tenemos que tararear las canciones sólo con na 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 y tenemos que saber cuál es el juega con ventaja porque él sabe cantar y a mí se me da muy mal tampoco tanto la cosa es que si tú lo haces bien y yo lo acierto es punto para mí y porque no para ti esto no me cuadra yo creo que necesitamos una tercera persona pues vamos a ver quién puede venir aquí camilo bueno a mí esto se me da también fatal que sepáis que camilo no lo iba a hacer y estaba aquí en mi casa conmigo me iba a ir pero lo hemos cogido y hemos dicho esto no nos cuadra si no somos tres personas así que ya vamos aquí preparados para hacer el idiota y para quienes no lo sepan el idiotizador es una aplicación del móvil que hace que tu voz se escuche con un segundo de retraso dificultando que de esta manera el habla vamos a empezar a jugar empezamos por él y mientras tanto vosotros tenéis que jugar quiero que comentéis aquí abajo del vídeo cuántas habéis acertado a ver si se os da mejor el juego que a nosotros no 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 Se ponen más nerviosos que en la voz Hostia, espera Hola, esa me suena Hostia, ¿cuál es? No, no Ay, mentira Es imposible Es que yo sin... No Es que yo... Ah, no Ah, no Bala, pues nada 3, 2, 2, 2, 1 Es imposible ¿Hola? He dicho muchos más Es que esta canción tiene muchos más Sí Es imposible Es imposible Venga, intentalo otra vez Vamos Ah, valiente, soy de California ¿Cuál? Sí Hola Oh, espérate El tono, el tono No tengo el tono Hola, me estoy yendo al taxi A ver Puede ser Puede ser, cantala Dale, Camisa Negra ¡Sí! Lo he hecho bien, es que me sentía súper bien. Sí, sí. Súper bien. All of you. Oh sí, all of me. All of me. Eso. Sigue, sigue, sigue. Nananananana. 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 Polería, polería. No, 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 punto tuyo. Que a mí me da igual. O para los dos. No, el punto para ti. Nananananana. 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 ¡Ay, para que? Buena visto. Sí. Nananananana. 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 Joder. Nananananana. 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 Porque ahora sí me suena. Eh... Otra vez. Nananananana. 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 Vale, ya sé cuál es. Pero no me sé el nombre. I'm giving up on you. Eh, ¿cómo dice? I'm giving up on you. No, pero ya he dicho esto. Ah, sí, sí. No. Oh, ya he dicho esto una parte. Oh. Venga. Venga, apunto para mí. Nananananana. 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 ¿Qué ha dicho antes? Él lo ha dicho. Él lo ha dicho. Eh, que yo lo he dicho, ¿no? Nananananana. Oh, espera. Otra vez. Ah. Eh, calla, calla. ¿Qué tal? ¿Hola? ¿Biense no? Nananananana. 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 ¿Os suena? Sí. Nananananana. Es que son muy difíciles. Yo cuando dices eso, parece la de Mission One de Beyoncé. ¿Cuál? La de Mission One. ¿Y cómo se llama? ¿Y cómo se llama? ¿Y esa? Sí. ¡Se te ha dicho hace horas! ¿Pero qué ha dicho? Esa de Beyoncé y tú. Ya seguido. ¿Por qué no me ha dicho nombre? Get me body, wanna get me body. Escúchame. Se llama así. Porque hay dos versiones. Voy a buscar ahora. Venga, búscame, bro. Se llama Move Your Body. ¿Esa no es? Que sí. ¿En serio? Toma. Pues sí. Estamos en empate. Cinco, seis, siete. Nananananana. Ah, ah, no. Sí. Sí, sí, sí. Britney Spears. Na, 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 na. Britney Spears. Que no. Ay, me parece que sea. No. Na, 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 na. Es muy difícil. Jo, paso. Ya no quiero hacer esto. Es muy difícil. ¿Tú ves que nos vamos a quedar así los dos? Venga, va. Espera un segundo, voy a buscar otra. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Ya estoy en primer lugar. Sí, ¿he hecho yo? Bueno. Antes de despedirnos, pobrecito, Maberi no ha cantado muy bien que buscamos. Podría haberlo hecho mucho mejor, así que una vez despedida podrías cantarnos un estribillito así a capeta. A ver, a ver. I'm only human. Nepal when I fall down. The words in my head Nice in my heart. You well me up and the night fall apart. I'm only human. Yeah, 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 yeah. Uuuuuh. pues hasta aquí el challenge de hoy. Espero que os haya gustado. comentar abajo a ver cuántas canciones habéis acertado y cuáles no y quién de nosotros lo ha hecho mejor. Si queréis que pase otra vez por aquí Maverick pues comentarlo también y hacérselo saber por Twitter y estas cosas. Maverick, ¿tienes algo que decir? ¿Tú quieres ser invitado? Nada, que ha sido un placer estar aquí. Y nada, que espero volver pronto y comentar mucho, suscribiros, darle a like si os ha gustado y seguir a las redes sociales. Pues seguirle también por vuestras redes sociales y también puedes seguir a Camilo que ha hecho el esfuerzo de hacerlo genial. ¡Os despedimos! ¡Uy! Y acordaros de suscribiros, darle a like y compartir este vídeo por vuestras redes sociales.